Me han echado. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Que te han echado? ¿De dónde? Del trabajo. Me han despedido. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Que has perdido el trabajo? No, no lo he perdido. Me lo han quitado. Que no es lo mismo. Yo nunca pierdo nada. ¡Ay, Dios mío! De mi alma. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y esa maletita? Es que como ahora no vamos a poder pagar el alquiler, he pensado que mientras se podía arreglar la situación, a lo mejor podría... ¡Ah! ¿Venirte a vivir con nosotros? ¡Ay, Dios mío! De mi vida, hija mía. ¡Pero qué alegría tan grande! ¡Beni! ¡Cariño! ¿Puedes venir? ¿Qué has dicho? ¿Que vengas? No, no, no. Antes. ¿Antes? Sí, sí. ¿Qué es lo que has dicho antes? ¿Qué he dicho antes? No sé. No me acuerdo. Me ha parecido que me llamabas cariño. Puede ser. Es que necesito que me hagas un favor. Por eso te lo habré dicho. ¡Ay, qué recuerdos! Voy a volver a vivir en mi habitación de soltera. Me parece que no. ¿Por qué no? Es que está ocupada, hija. Tu madre la ha alquilado. Hola. Hola. ¿Está doña Francisca? Doña Francisca. ¡Ah, coño! ¡Las vacas! Sí, ahí la tienes. Aquello es. Mira, yerno, te voy a hacer una advertencia. No sé lo que tardará esa criatura en instalarse aquí. Pero si estás pensando en quedarte aquí para ponerle los cuernos a mi hija con ella en mi propia casa, ya te están largando por donde has venido. ¿Eh? ¿Y no será que tú quieres que yo me vaya para intentar ponérselos tú a mi suegra? Tenemos que hablar de nuestros inquilinos. A buenas horas. Yo no quería inquilinos. Eso está en tu mano. Dejaremos de tenerlo cuando tengas dinero para la derrama, para mis gastos y para contratar un par de sirvientes. ¿Sirvientes? ¿Para qué? Para que atienda a los inquilinos. ¿No querrás que haga yo la cama? ¿Qué tal has dormido? Bien, muy bien. Ya no está ni a las camas. ¡Un momento! ¿Por qué no me has dicho que Gemma se había mudado? Porque la chica llegó anoche cuando tú estabas roncando el partido y a mí solo me gusta molestarte para pedirte dinero. Anda, hija, vístete que se te enfrían las tostadas. ¿Sí? Perdona, estaba buscando el tercero derecha. Sí, es aquí. ¿Ajá? ¿Vosotros alcaís habitaciones? Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu moquita piñón. Me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre morriquera. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipe. Yo acabo de alquilar una, pero pasa que llamo a la dueña. Este es Rubén, un fisioterapeuta de 28 años, soltero y sin compromiso, amante del deporte y de la vida sana, que también está buscando una habitación para alquilar. O sea, ¿que podemos ser compañeros de cuarto? De piso. Me llamo Rubén. Gema. Encantado. Igualmente. Hola, cariño. ¿Dónde vas a presentar a tu amigo? Eh, la acabo de conocer. Vine a alquilar una habitación. Ah. Me llamo Rubén. Llegas tarde. Aquí ya no hay sitio. ¿Cómo que no? Precisamente nos queda una habitación con vistas preciosísima. ¿Con vistas a dónde? Al canalón. ¿Qué? Es broma. Da un patio de luces maravilloso. Paca, la dueña. Encantado. Me he vuelto loco buscando un sitio donde quedarme y resulta que esta casa está al lado de donde entreno. Pues ya has encontrado tu casa. Es el destino. ¿Y tú por qué la recibes desnuda? Te está sacando un sobresueldo como recepcionista. No me digas tonterías. Le he abierto porque creí que eras tú. Bueno, pues nosotros os dejamos a ver si cerráis el trato. Seguro que sí. Este chico tiene pinta de limpio. Vamos, pasa por aquí que te voy a enseñar tu habitación. Ya verás cómo te gusta. Ya te ha gustado el capullo ese, ¿no? No digas tonterías. A mí los cachos no me van. ¿Y por qué sabes que está cachas? ¿Le has tocado el brazo? Porque desde fuera parece un tirillas. ¿De qué habláis? Si el precio no le impida, tienes un nuevo inquilino. ¿Otro? Otros dos. Que yo con ese tío aquí no te dejo sola ni de coña. ¿Qué pasa? ¿Que ha venido Jack el Destripador? No. Ha venido musculitos marcando paquete. Pero no eran tirillas. ¿En qué quedamos? Cambiamos las sábanas una vez por semana. Cobro los cinco primeros días de mes y la ley antitabaco me la paso por el forro. Yo no fumo, soy deportista. Mejor. Así no le darás envidia a mi marido, que se lo tengo prohibido. ¿Por salud? Por fastidiar. Es que le encanta fumarse un purito viendo el partido. Y a mí me molesta. ¿El humo? No, que disfrute, ¿eh? Muy paca. ¿Quién es este señor? Mi nuevo amante, pero él todavía no lo sabe. Ay, no se lo tengas en cuenta, hijo. Es que duerme con los rulos puestos y eso le corta el riego. Soy Rubén y tú debes ser el del puro. A saber lo que te habrá dicho. Bueno, si te vas a quedar con la habitación, me tienes que dar dos meses de fianza. Piénsatelo bien, chaval, que en esta casa ya somos un montón. Eso no importa. Me gusta estar con gente y la habitación se ve bastante grande. Y también tengo nómina. Bueno, no, pero yo prefiero el dinero. ¿Te das cuenta? ¿A qué te dedicas? Soy coach. No, no te he preguntado de dónde eres, sino en qué trabajas. Es coach, paca. Eso es un entrenador de deportistas. ¿Y tú qué sabrás si no sabes idiomas? También soy fisio y dietista. Uy, pues eso me interesa muchísimo. Claro, no hay más que verla. Yo debo de tener un problema de metabolismo. Sí, que se mete todo lo que pilla a cualquier hora. A veces no se engorda por comer mucho, sino por comer mal. Por ejemplo, yo como cinco veces al día. Coño, lo que hace falta que le digas. Pues si quieres yo te pongo en un régimen que hará el gas sin dejar de comer. ¿Y masajes? Naturalmente, soy un experto. Ah, pues igual te da un precio. Me tendría que traer mi bicicleta de spinning y mis mancuernas. Bueno, la bicicleta vale, pero las mancuernas no, que no quiero bichos en casa. Paca, paca, las mancuernas son pesas. ¿Pesas para hacer deporte? ¿Pesas? Son como esta, pero de varios tamaños. Otra cosa, ¿me podré cocinar? Ah, ¿pero también cocinas? No se me da mal. Ah, pues claro que puedes. Ya te iré diciendo mis platos preferidos. Ya te los digo yo. Todos. Pues si no os importa, esta noche a vuelta al gimnasio me traigo mis cosas. Sí, ¿y el dinero? Sí, claro. ¿Y las más fuerzas? Vale, vale. Caravirulao, no sé qué me pasa. Coño, mi suegra. Es que no me acostumbro a encontrarme. Hombre, Fernando, qué guapo estás. Es la primera vez que me llamas guapo, es de que te conozco, ¿qué pasa? Bueno, es que es la primera vez que te voy a pedir un favor. ¿Qué tipo de favor? Que no me fío. Tranquilo, que es de informática. Ah, coño, pero tú sabes manejar un ordenador. Pues claro que sí, ¿tú qué te has creído? No sé, es que no te imagino como las mujeres ordenan tantas con los ratones. Pues para que veas, ya he encontrado yo solita en la guardia web de internet una página de compra-venta y he pinchado en opción menú para encontrar el artículo que quiero vender. ¡Toma! Joder, qué puesta te veo. Y yo creía que solo sabías insultar. Bueno, es que eso es lo que mejor se me da, pero también sé hacer otras cosas. Bueno, venga, ¿qué quieres de mí exactamente que me tengo que ir? ¿Pero dónde vas a ir si estás en el paro? A buscar trabajo. ¿Quieres que te lo busque yo en internet? No, que eres capaz de buscármelo en Afganistán para perderme de vista. Necesito que me digas cómo puedo meter fotos en esta vez. Pues eso está chupado, lo más fácil es hacerlo con el móvil. ¿Sí? ¿Tienes teléfono? Claro que tengo, es con el que te mando los mensajes ofensivos. Déjame, Berlonda, a ver si tiene cámara de fotos. Ya te digo yo que no tiene. ¿Estás segura? Sí, mi móvil es muy pequeño, ahí no cabe ni el carrete de fotos. Mira, esto es el objetivo. Sí, y yo soy la reina de Jordania. ¿No te lo crees? Te voy a hacer una foto para que te convenzas. Bueno, como me sigas vacilando, te traigas el móvil. Venga, sonríe. No, ni hablar. No te vayas a hacer ilusiones de que te sonrío a ti. Vale, ya está. A ver, ¿qué tal me has sacado? Mira, muy bien. ¡Hala, qué gorda! ¡Qué inútil eres! No me extraña que te hayan despedido del trabajo. ¿Te enseño a mandar fotos o prefieres que te mande a la mierda? Venga, pero que conste que no me vas a caer mejor por eso, ¿eh? Ni quiero, me encanta que me odies, me motiva. Pues eso. ¡BENI! ¿Qué? Lo de internet es increíble, ¿eh? ¿De qué hablas? De que ya tengo comprador. ¿Comprador? ¿Para qué? Para lo de los mue... para lo de mis vestidos. ¡Venga, coño! ¿Por fin los has colgado sin fotos? ¿Colgado? Yo lo único que he colgado es la ropa en el tendedero. Idiota. Ay, paca, paca, sí que se dice así. Colgar las cosas en... Bueno, va, es igual. Claro que he puesto las fotos. ¿Tú qué te has creído? Pero si no sabías. Bueno, pero he aprendido porque soy muy lista. Anda, 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 anda. Anda, anda. En lo único que he sido tonta ha sido en casarme contigo. No mientas, paca, no mientas. Que si no te llegas a casar conmigo te hubieras quedado soltera. Mira, listo. Primero he hecho las fotos con la cámara de cuatro megaprices del móvil. Luego las he enviado al ordenador vía USB. Luego las incorporé al documento en PDF. Y finalmente las envié por Eiffel. Coño, paca. ¿Qué? Pues que me dejan muerto. Pues que en paz descanses. ¿Qué? ¿Y te han contestado ya? Claro, he vendido todo el lote. No me digas. Oye, pues no sabes lo que me alegra de haberte sido útil, ¿eh? Bueno, para algo tenías que valer. Ay, madre. Tú siempre tienes que poner el remate. Si es que soy tu Cristiana, Ronaldo. ¡Coño! ¿Pero qué pasa aquí? Dios, yo lo he visto, ya se ha dado cuenta. ¡Paca! ¿Los muebles de mi despacho? Bueno, pero ¿por qué me miras con esa cara? Los he bajado al trastero. Uy, menos mal. Menudo susto que me he llevado. Claro. Es que he pensado que si algún día Paloma se marcha, a lo mejor quieres que montemos otra vez tu despacho. Gracias, cariño. A veces parece que hasta me quieres y todo. Claro que te quiero. A mi manera, pero te quiero. Bueno, voy a ver las noticias que ya es la hora. Vale. Menos mal que este nunca baja al trastero. Hola, suegro. Hola, yerno. Joder, vengo hecho polvo de tanto buscar trabajo, ¿eh? No me extraña, hijo. Eso debe ser más agotador que buscar una aguja en el desierto del Sahara. Digo yo que ¿por qué nos llamarán parados si nos movemos más que cuando trabajábamos? Lo mismo que a la gente que deja de trabajar, le llaman jubilados. Y a ninguno le produce júbilo el tener que pasar todo el puto día con la mujer. Joder, yo en la empresa apenas me movía, macho. Llegaba allí, enseñaba cuatro coches, me daba un garbeo con algún cliente indeciso y a la pacasita. Ahora me doy cuenta de lo que he perdido. Ay, yo me doy cuenta de lo que había perdido el día que me casé. Eso sí que es una jubilación anticipada. Que jubilas de ser feliz para toda la vida. ¡Hombre! ¡Se has vuelto! Hola, suegra. No me llames eso que no me gusta. Es que lo que eres, si fueras mi madre te diría hola mamá, pero como eres la madre de mi mujer te digo hola suegra. Uy, ¿cuántos problemas de convivencia vamos a tener tú y yo? ¿O prefieres que te llame Paquita porque es que lo de Pacona me parece excesivo? Llámame eso y verás. ¿Entonces cómo te saludo cuando te vea? De ninguna manera, no me digas nada. Así me hago la ilusión de que no estás. De acuerdo, suegra. ¿Y tú de qué te ríes? Nada, mujer, nada, que me encanta haber fichado este nuevo refuerzo. Así en lugar de marcar a uno nos tendrás que marcar a ambos, ¿eh? Si os habéis creído que me vais a amargar la vida entre los dos, estáis muy equivocados. No conocéis a Paca. Yo sí, desgraciadamente. Por cierto, ¿te ha llamado hoy alguien para comprarte los muebles? ¿Qué dices? ¿Qué muebles? Esta mañana hemos estado fotografiando juntos los muebles de tu despacho para ponerlos a la venta por Internet. ¿Qué? No le hagas caso, si lo que he vendido han sido mis vestidos. Voy a comprobarlo ahora mismo. Eres un cabronazo. Te advertí que no dijeras nada. Ya, pero es que a mí las mentiras en el matrimonio me parecen muy mal. ¡Paca! En este armario no falta ninguna ropa. Esta te la guardo. No seas rencorosa, que al fin y al cabo somos familia y yo te quiero mucho. ¡En este armario tampoco! Esta es la guerra, capullo. Pues que gane el mejor, suegra. Mamá, ¿dónde pongo esto? Ahí, en ese armarito. No, no, no. Ponlo en ese otro. ¿Qué pasa? ¿A que a estas alturas no sabes dónde poner las cosas? No es eso. Claro que lo sé. Es que de vez en cuando me gusta cambiar las cosas de sitio. ¿Y eso? Para que tu padre no las encuentre. Mamá, si vieras la cara que pone cuando no encuentra nada, yo le hago creer que está perdiendo memoria y le tengo acojonadito perdido. No me hace gracia. Bueno, es que en el humor tú has salido a él. Pero yo no sé por qué tratas tan mal a papá. ¿Que yo trato mal a tu padre? Virgen Santísima. Pero si el otro día le pintaste las gafas de negro y salió gritando, socorro, socorro, me quedo ciego, me quedo ciego. ¿Y la alegría que se llevó cuando se las limpié? Eso es denunciable, mamá. ¿Pero qué va? Si es un puteo sin importancia. ¿Sin importancia? A tu padre le gusta. ¿Pero cómo le va a gustar? Eso a nadie le gusta. A tu padre sí. ¿No ves que es gilipollas? Mamá, no le llames eso, que suena fatal. Hija, es que estoy tan acostumbrada que se me escapa sin querer. Bueno, pues mientras yo esté aquí, se acabó el puteo. ¿Y tú qué eres? ¿El fiscal del distrito? No, soy la hija de los dos. Bueno, no estás tan segura. Mamá. ¿Qué es broma, tonta? Si tienes los mismos, los mismos... ¿Los mismos qué? Los mismos apellidos. Mira, suficiente. Se acabó el picarle. Imposible. Está tan acostumbrado que cuando me quedo en la cama por gripe, le entra el mono y se deprime. Yo creo que tiene adicción. Mamá, hablas como una psicópata. Y tú como una tonta lava. Es que tú no se lo haces así a Fernando. ¿Yo putearle? En mi vida. Pues no sabe lo que te pierdes. Que yo no necesito hacerle eso. ¿No? Pues vaya un aburrimiento. Entonces, ¿de qué te sirve estar con él? Porque le quiero. Anda, coño, con lo que me sales ahora. ¿Tú no quieres a papá? No sé. Es que yo no pienso nunca en esas tonterías. Vamos a ver. ¿No seréis más felices llevándoos bien? Él no lo sé. Yo desde luego no. Perdona que te lo diga, pero ese me parece un comportamiento de lo más morboso. Oye, que la mantis religiosa se come a su macho después de echar un casquete con él. Imagínate cómo lo hará. Pues igual de mal que tu padre y yo no me lo como. Pero le puteo porque soy tan religiosa como la mantis esa. Mira, mamá, deja de decir tonterías. A pesar del nombre, la mantis no es religiosa en el sentido que tú le das. ¿Cómo es que no? Pero si la llaman a esta Santa Teresa. ¿Por algo será? Es porque por la posición de las patas delanteras parece como si estuviera rezando. Hija, ¿cuánto sabes? No entiendo lo que haces con ese marido tuyo. Pues quererle y respetarle. Amén. No creo que pretendas enseñarme cómo debo tratar a tu padre. ¿Y por qué no? Si soy vuestra hija. ¿Te digo yo cómo debe tratar a tu marido? Continuamente desde hace años. Y tú no me haces ni puñetero caso. Porque ya me habría divorciado. Dale tiempo. En todo caso, yo no voy a tu casa a decírtelo. Así que o te quedas y te callas o te vuelves por donde has venido. Eso es una grosería, mamá. Oye, que como me cabré este puteo a ti también, ¿eh? Vamos a dejarlo, anda. Vale, vale. Pero has empezado tú. Vete a la cama que yo me quedo recogiendo la cocina. Venga, pero no te enfades con tu madre, que te quiere mucho. Y yo a ti. Anda. Pero lo que no está bien, no está bien, ¿eh? ¿Qué haces? Shh. ¿Eso que tienes ahí es un vaso? ¿Te quieres callar? Oye, Paca, si te estás volviendo bajar, a dímelo para ingresarte en una institución para piradas. Allí por lo menos tienen camisas de fuerza. ¿Es que no sabes que los vasos se utilizan para escuchar mejor a través de los tabiques? ¿Estás espiando a Gemma? Estoy intentando saber si tiene compañía. ¿Estarás sola, mujer? ¿Con quién quieres que esté? Pues con Gustavo, por ejemplo. Su novio se llama Gonzalo, no Gustavo. Bueno, me da igual cómo se llame. Sabes que yo para los nombres no se me quedan. Coño, y tanto que lo sé. Como que cuando éramos novios te pasaste tres años llamándome Boniato en lugar de Benito. Es verdad, ya me acuerdo. Pero eso lo hacía para cachondearme de ti, por la forma de tu cabeza. ¿Qué le pasaba a mi cabeza? Que tan feo y sin pelo parecías un Boniato. Ahora ya no, ¿eh? Ahora pareces una calabaza de Halloween. Anda, anda, anda. Deja ese vaso que estás haciendo el ridículo. En ese cuarto está la chica sola. Hablo el listo. ¿Tú no sabes que Gemma se colaba de estragis en casa del novio cuando la madre se dormía para poder pasar la noche con él? Sí, ¿y qué? Que aquí pueden hacer lo mismo. Bueno, pues que lo hagan, coño, que para eso son jóvenes. Bueno, que lo hagan, sí, pero que paguen. ¿Y si no tienen dinero? Pues que se fastidien. Porque sin dinero no se va a ninguna parte. Ay, pobre Gemma. No sabe dónde se ha metido la pobre chica. Acuérdate que cuando tú y yo éramos novios tampoco teníamos dónde hacerlo y no lo hacíamos. ¿Sí? Y luego cuando ya tuvimos sitio, tampoco. Es que tú me has dado siempre un poco de repeluz. No tiene nada que ver. Ay, Dios mío, he tardado casi 50 años en darme cuenta que eras la esposa ideal. Bueno, anda, tú ponte a leer el marca y déjame a mí con mis cosas. Esto no vale, no se oye nada. Mañana mismo me compro un caleidoscopio. ¿Un caleidoscopio? Sí, eso que se ponen los médicos por aquí delante. ¿Qué es lo que dices, Paca? Eso se llama un fonendoscopio. Bueno, es que yo lo he dicho en euskera. A lo mejor en el mercadillo lo tienen y me sale más barato. ¿Fonendoscopios en el mercadillo? Ay, tú no sabes lo que traen los chinos. A lo mejor no sale hasta con música. Bueno, pues pregunta en el puesto de los orinales y las lavativas digitales que a lo mejor te lo encuentras con internet y todo. ¡Imbécil! ¿Paca es que se te ocurren unas gilipolleces? La mayor de todas fue casarme contigo. Eso no fue una gilipollez. Eso fue una putada. Pero, coño, pero si es nuestra gama. Sí, la hemos traído porque la que tiene mi madre en el trastero está muy vieja. Como ella, vamos. ¿Ya empezamos? Es que no te puedes olvidar un ratito de mi madre. Buenas noches, hija, que descanses. Sí, gracias, mamá, buenas noches. Oye, que yo también estoy aquí. Ya lo sé. Nadie es perfecto. Procura no roncar o te meteré un estropajo de aluminio por la bolsa. Gracias, mamá. Que te den, Fernandín. Oye, tu madre hizo la mili en la legión, ¿verdad? Mi madre no es ningún hombre. No, sí, ya. Lo que pasa es que como los legionarios llevaban siempre cabras y bichos delante. Oye, vale ya, ¿eh? ¿Qué es mi madre? Qué para desahogarme. Mira, mientras estemos aquí no quiero ningún problema. Ay, los hombres para ser completamente felices deberíamos casarnos con huérfanar de madre. Mira, no he oído eso. Pues tendrás un tapón de cera. Es una cama estupenda, ¿verdad? Sí, buenísima, vamos. Ha aguantado toda nuestra bronca nocturna sin quejarse. Mira, me acuerdo cuando la estrenamos a la vuelta el viaje de novios. Y mira, sigue como nueva. Y tan nueva como que lo único que hemos hecho en ella es dormir. Porque tú no sabes hacer otra cosa en la cama. Oye, ¿qué has querido decir con eso? ¿Y te lo tengo que explicar? No, 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 no. Oye, ¿por casualidad no habrás querido decir lo que yo creo que has querido decir? Mira, si has entendido lo que has querido entender, entonces si has dicho lo que querías decir. Ay, me acabas de liar. Repítemelo más despacio. No, déjame leer, anda. Joder, ¿y qué hago yo mientras? Y yo qué sé, pues leo tú también. Es que no tengo ganas. Bueno, pues duérmete. Es que no tengo sueño. Bueno, pues vete a ver la tele. Que no tengo fútbol. Pues déjame en paz. No tengo intención. Vale, 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 vale. Mirada asesina recibida. Corto y cambio. La verdad es que de tetas para arriba ganas mucho, ¿eh? Pa' acá. ¿Dónde se habrá metido esta jodida mujer? La temo, ¿eh? La temo, la temo, la temo. Pa' acá. Coño. Lo mismo se ha metido en la habitación de la chica para ver si está sola. Ay, madre. Pa' acá. ¿Dónde estás? Pa' acá. ¿Te quieres callar? Que me vas a descubrir. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? A ti te lo voy a decir para que me critiques. Mira, te advierto que si los inquilinos te pillan escuchando detrás de las puertas, lo mismo se mosquean y se piran, ¿eh? He ido a la puerta de Paloma para desearle las buenas noches como hacía cuando era pequeña. ¿A eso? ¿O a escuchar lo que hacían? Y cuando he pegado la oreja a la puerta, me ha encantado comprobar... ¿Qué? ...que lo estaban haciendo. ¿El amor? No, discutir. Si llegan a estar haciendo el amor, entro y les interrumpo. ¿Cómo que entras y les interrumpes? ¿Pero tú te crees que yo voy a consentir que el tilinene ese disfrute lo más mínimo de esta casa? ¿Y encima gratis? Vamos, hombre. Solo faltaba eso. Te olvidas que si hicieran el amor también disfrutaría tu hija, ¿no? Bueno, el único placer que podría sentir Paloma es esperar a que él termine ese quito de encima. Pero qué burra eres. ¿Sabes cuándo disfrutamos las mujeres del sexo? Cuando lo vemos hacer en las películas a esos actores americanos de Hollywood. ¡Ay! ¿Qué carita se les queda a ellas? Pues nada. Que venga George Clooney que lo haga contigo. A ver qué carita se le queda a él. ¿Qué haces? Estoy probando la cama. Sigue leyendo que enseguida termino. Pero si es que no puedo con tanto movimiento y me salto de renglón. Pues así terminas antes. Oye, cuando te conocí solo leías el final, ¿eh? Fernando. ¿Qué? Mira, te está dando un ataque o es que pretende fastidiarme la lectura. Estoy haciendo una prueba sónica, cariño. ¿Qué? Pues esto es para cuando hagamos el amor, si hacemos mucho ruido. A ver, comprobarlo, porque tu madre es capaz de llamar a los bomberos solo por molestar. Ya me gustaría a mí que te movieses así en la cama. ¿Y de quién fue a hablar? La que se mueve menos que una muñeca hinchable. ¿Puedo seguir leyendo? Sigue, anda, sigue. Qué perra toda con la lectura, hija de anda. Y está muy interesante este libro que estás leyendo. Mucho. Es que te recuerdo que la cama no suena, ¿eh? Bueno, mucho mejor. Porque mira, si cuando te levantes a hacer pis por la noche no me despertarás. Que por cierto, últimamente cada vez te levantas más. ¿Pero no te das cuenta de que estoy intentando probar la cama? ¿Y que yo me estoy haciendo la lerda? Pues te sale divinamente. Mira, esto no funciona así con las mujeres, ¿eh? Ah, sí, pues mañana entonces pruebo con un tío, a ver si tengo más suerte. Es que tú solo te pones cariñoso cuando quieres sexo. Podero, ¿y tú pasas de mí olímpicamente porque nunca te apetece? Eso no es verdad. A mí me apetece muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero no contigo. ¿Qué broma? ¡Porto! Pues ahora el que no quiere hacerlo soy yo. Acabas de ofender mi dignidad de hombre. ¿Qué va? Si eso te dura lo que un orgasmo. Quiero decir, que se te pasa enseguida. Mira, si no fuera porque sé lo que disfrutas conmigo me sentiría ofendidísimo. Y cuando no disfruto se lo cuento a mi amiga Conchi y me quedo en la gloria. A Conchi, ¿por qué? Pero si es medio boba. Sí, pero su marido es mucho peor que tú en la cama y eso me alivia mucho. ¿Que yo lo hago mal? No, no, no. No, no siempre, cariño. No siempre. Dios me libre. Tú eres, eres como intermitente. ¿Por qué lo dices? ¿Por el movimiento? Por la velocidad. Ahí me has herido, ¿eh? Ahí me has herido mucho. Pero es que la sinceridad en la pareja es fundamental. No, la verdad cuando jode no. Bueno, pues entonces olvídate de lo que te he dicho. Mira, si no fuera porque está tu padre, salía ahora mismo a hacer una proposición a tu madre. Seguro que estaba más receptiva que tú. Bueno, si fuese Rubén lo mismo aceptaba, pero siendo tú, ni de coña. Paca, ¿puedo cogerle un poquito de hielo? ¿Hola? Paca. Qué raro, no hay nadie. Vaya, ya me extrañaba tanta paz. Voy a abrir la puerta. ¿Te traes los deberes a casa o es que te gusta provocar? ¿Me lo preguntas tú? Que me abriste en camisón con un escote hasta el ombligo y cara de... Busco a Chaco. ¡Qué antiguo! ¿Y tu chico? Hoy tenía madre. Lo dices como si fuera una enfermedad contagiosa. Tenía la madre. El pobre. ¿Quién serías en la cama? Sí, si por ella fuera, le tendría todo el día metido en la habitación y en la cuna. ¿Celos de madre? Hasta el moño de histérica. Hijo único, ya sabes. Oye, ¿tú no te vas a enfriar? Bueno, acabo de entrenar. ¿Qué tienes contra los hijos únicos? Nada. Pero me dan alergia a las madres posesivas. Yo soy hijo único. ¿Quieres un refresco? No, vengo molida. Si estoy deseando desmaquillarme. Te vendrá bien, es antioxidante. Lo tengo hecho en el frigorífico. ¿Me ves oxidada? Siéntate un momento. Te lo tomas y luego te desmaquillas. Voy a por él. Si no estuviese tan enamorada de Gonzalo, pensaría que el exhibicionista me gusta. Pero, no, es la novedad. Todos estos cachas están tan poseídos de sí mismo, tan pendientes de su cuerpo, que hasta para ir al cine les tienes que pedir hora. Bueno, y para hacer el amor, ni te cuento. El tema es misión imposible, con todos esos suplementos que se meten. Igualito que Gonzalo, que es una máquina. Además que el tío vestido engaña. A ver qué te parece. La recheta de Ruby. ¿Ruby? Bueno, así me llaman los amigos. Prueba. Delicioso. ¿Qué lleva? Mucho amor y un concentrado de leche de soja. ¿Mucho amor? ¿Eres romántico? En absoluto. ¿Entonces lo del amor? La actitud con la que hay que hacer todo en la vida. Oye, ¿y tu madre cómo lleva el tema de las chicas? Ah, genial. Pues qué suerte. No he tenido novia en mi vida. La otra opción. Guapo, simpático, con un cuerpo perfecto y sabe cocinar. No quisiera ser impertinente, pero ¿te puedo preguntar si eres gay? Ya lo has preguntado. ¿Y? ¿A ti qué más te da si tienes novio? ¿Qué tendrá que ver? Es lo mismo que si yo te preguntase si eres ninfómana, solo porque tienes novio. ¿Qué idiotez? Las ninfómanas necesitan acostarse con todos los hombres que pillan. O hacerlo constantemente con el novio hasta dejarlo seco. Bueno, pero ¿lo eres o no? O a lo mejor solo un poquito. Periodista, guapa, moderna, aparentemente inteligente y caes en el topicazo de la etiqueta sexual. Qué desilusión. Es simple curiosidad, ¿eh? Tampoco... Me voy a duchar. Rubén. Rubén, Rubén, espera. Oye, yo tengo un montón de amigos gays, ¿eh? Me llevo de maravilla con todos ellos. Y yo también. ¿Será capullo? Pues no me ha hecho sentir como un imbécil. Y su zumo sabe a cañería. ¿Pero por qué no puedo abrir? Pero, ¿y no ha sido el cretino que ha cambiado la cerradura? ¡Mierda! ¡Joder, qué golpe! ¿Y esto quién le ha puesto? ¡Ay, Dios mío! Pero si esta es la casa de mi madre y yo quería abrir con las llaves de la mía. ¡Ay, qué cabeza! ¿Pero qué casa? Si ya no tengo casa. Pues puede que hoy sea tu día de suerte. ¿Por qué aquí alquilan habitaciones? Coño, una aparición. ¿Y tú quién eres, ese recepcionista? No, un inquilino. ¿Deseas algo? Entras y no te importa. ¿La enfermera? ¿Hay alguien enfermo? ¿Por quién preguntas? Por nadie. Esta es mi casa. Hace un momento decías que no tenías casa. Esta casa es de mi madre. Y déjame pasar ya, ¿eh? Que no estoy de humor para gilipollece. ¡Qué carácter! Pues la próxima vez te va a abrir la puerta a tu madre. Porque yo pago por vivir aquí, no por abrir a las hijas bordes. Perdona, es que he tenido un día horrible. ¿Y lo querías rematar con una noche peor? Ah, lo siento. Eso está mejor. Hola. Me llamo Paloma y soy enfermera. Fíjate que al verte vestida así, pensé que venías de un baile de disfraces. Me respistó tu mala leche. Bueno, ya te he dicho que lo siento. Es broma. Soy Rubén y... Y calla, déjame adivinar. Vienes de pueblo, te crees muy guapo y estás aquí en la ciudad para probar suerte como actor. ¡Joder! ¡Qué ojo clínico! Mira, y me han hecho jefa de planta. ¿Jefa de planta? ¿Puestraré algún geranio? Porque yo soy checo, soy de Praga, no me creo nada y tengo el título de oficio y entrenador personal de gimnasia deportiva. Ah. Y si te dejasen diagnosticar tus pacientes, ¿te cargabas a medio hospital? Bueno, y si tú fueses el entrenador de Nadal, no habrías alquilado una simple habitación en esta casa. Eso ha sido un golpe bajo. Me acabas de conocer y ya me has llamado cateto. No, fracasado y presumido. Te tendrás que espantar los tíos a guantazos. No me hace falta porque estoy felizmente casada. Mejor no se lo pregunto a tu marido, no sea que él me dice la verdad. Oye, oye, que yo no soy siempre así, ¿eh? Ah, pues menos mal. Es que me has pillado cansada. Ah, vale, vale. ¡Eh! Y no me des la espalda que me estoy justificando, ¿eh? Aquí donde me ves soy una mujer encantadora. Mi marido me adora y mis pacientes no se quieren curar con tal de estar a mi lado. Lo que pasa es que he estado nueve horas de pie en el trabajo y tengo calambres de la nuca hasta la rabadilla. ¿Quieres que te dé un masaje? No, no, gracias. No, no hace falta. No te molestes. Si yo en cuanto me ponga cómoda y me relaje, se me pasa. Venga, que eso precisamente es mi especialidad. Deja los hombros al aire. ¿Ah, sí? Ay, bueno, un poco más. Eso es. Joder. Ay, hijo mío de mi alma. Qué bien tocas. Relájate y no pienses en nada. Ni siquiera en qué han mandado a mi marido al paro. Más o menos. Peor hubiera sido que le hubieran mandado a Afganistán. Sí, hombre, eso he visto así. ¿Estás casado? No creo en el matrimonio. ¿Tienen novia? No creo en el matrimonio. Ay, hijo de mis entreteras. Qué desperdicio con lo bien que estás tocando. Hombre, no es. Mis clientas están encantadas. ¿Sí? ¿Y solo masajes a tus clientes? A mis clientes también. Oye, que si quieres no te pregunto más, que me callo y ya está. Ah, vale, vale. Vale. Lo que quiero es que abandones tu cuerpo al placer del masaje, dejes la mente en blanco y disfrutes. ¿Qué coño está pasando aquí? Esta casa debe tener malas vibraciones. Todo el mundo está cabreado. Sí, y algunos reparten leches. ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Y qué le estás haciendo a mi mujer? Pero si me has preguntado siete cosas a la vez. Cariño, ya has llegado. Sí. El amor, Cloa. Tenía consejo de ministro. ¿Qué? ¿Quién coño es este? ¿Este pequeño es el del paro? Sí. ¿A que te parto la cara? No, 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 no. No te lo aconsejo. Es más joven y más fuerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo soy viejo y un mierda. Bueno, si no os importa, mientras vosotros seguís con vuestra animada charla de pareja, yo voy a seguir con mis ejercicios. No, no, no. Tú quieto ahí. Senager. ¿Qué pasa? ¿Que te has traído a tu chulo a vivir aquí? ¿Me ha llamado chulo? Aquí me insulta todo el mundo. En todo caso sería mi ligue. Bueno, lo que sea. ¿Que quién coño es? Yo qué sé que le sigo. Acabo de conocer, estúpido. Ah, no. Entre ellos también se insultan. Joder, pues menos mal. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Fernando. ¿Qué pasa? Soy Rubén. Mucho gusto. Encantado. Amigo Fernando, los conceptos de masaje y magreo no tienen nada que ver, aunque los dos empiezan por M. Y una mierda. Mamón. Si tenía los ojos en blanco. ¿Por qué toca de maravilla? ¿Lo ves? Pero si es mi trabajo. ¿Chulo? Masajista. ¿Te duele algo? Sí. Los cuernos. Pues ahí no puedo hacer nada. Tienes que amar a un veterinario. William, madre... Estarás orgulloso. ¿Yo por qué? Porque me has dejado un ridículo delante de Rubén. ¿Ah, yo a ti? Eh, fíjate con ese chándal. No, la madre que lo parió que le pasa el chándal si me lo regalaste tú. Sí, pero hace diez años y en la rebaja. Pues no dijiste que te había costado un ojo de la cara. Sí, conseguirlo porque había otras diez señoras que lo querían y no veías que velea que casi me matan. Y vas tú y sales ahí vociferando. Y con eso he puesto... Ay, Dios mío, de mi alma, qué vergüenza. Mala madre que me parió. O sea, que llego aquí y te veo con los ojos en blanco flipada, con cara de flipada, con un cachas encima, tocándote hasta las amígdalas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te sujete la vela? ¿Pero de verdad me crees capaz de engañarte? Por supuesto que no. Pues te equivocas. Mira, como Rubén me vuelve a dar un masaje así y te ve a ti otra vez con esas pintas, vamos, es que no se me escapa vivo. Pues ¿sabes lo que te digo? Que esta noche te vas tú a dormir con el cachas y yo duermo con la inquilina. Si te refieres a mí, no va a poder ser porque esta noche viene mi novio. Es malo que lo que yo no me manito. Pues como te pasas mucho así por la casa vestida, lo mismo tienes un accidente antes de que él llegue. Pensaba que estaba sola. Ah, claro, normal. Como solamente somos seis viviendo en una casa de 90 metros cuadrados. Gemita, cielo, dime, dime. ¿A ti qué te parece mi chándal? Dilo, dilo, dilo sin cortarte. Me parece horroroso, pero si os siento rompido es porque no me gusta veros discutir. Mira, una alma caritativa. Mis padres discutían mucho y a veces se decían cosas de las que luego se arrepentían. Debe ser siempre más importante lo que os una que lo que os separe. Es muy bonito eso que acabas de decir. Es que da gusto oírla hablar. Sí, sobre todo viéndola así vestida, ¿verdad? Qué manía tienes con el vestuario. Yo también. Me encanta la ropa interior. Y a mí, y a mí. Ala, venga, vámonos a la habitación que ya bastante has hecho el indio por hoy, vamos. Yo, oye, pero tendrá morro, pero si has sido tú la que estaba a punto. ¿A punto de qué? Coño, que si no llego a interrumpir, os le tengo que arrancar la cabeza alta al Rubén. Ah, si es por tu mujer no te preocupes, ¿eh? Estate tranquilo, no hubiese pasado nada con ese chico. ¿Y tú porque lo sabes es que tienes la exclusiva? Solo trato de ser amable y que no discutáis por una tontería. Hombre, tanto como una tontería. Rubén es un chico estupendo y además es muy profesional. Sí, lo que no sé es lo que le pensaba cobrar. A mí nada, solo os quitaba. Pues creo que por masaje cobra 25 euros en el gym y 50 si es a domicilio. Pero creedme que de ahí no hubiese pasado. Voy a poner yogur. Adiós. Mira la Mariela de Sevillera. Acaba de conocer y ya sabe lo que cobra. Pero me gustaría saber lo que cobra ella. Mira, preocúpate de encontrar trabajo porque la que te va a empezar a cobrar soy yo. Venga, vamos. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No me atuse, no, ya voy, joder. Tienes más harta. Estarás dando como las cabras. Tira. Si convierto el salón en tres habitaciones, me puedo hacer un dormitorio coquetón cubriendo la terraza y elimino un cuarto de baño. Con los beneficios de los alquileres te puedo mandar a hacer puñetas. Pues mira, esa ventaja tengo yo. Hola, ¿qué tal? Hola, preciosa. Muy buena. Te hemos visto en la tele. Ah, sí. ¿Y qué os ha parecido? Que lo haces muy bien. ¿Le cobramos 900 euros o es poco? ¿A quién? Coño, a tu yerno. ¿Mi yerno? ¿Y tuyo qué es? Un retorcijón. Espera. Gemma, ¿qué pasa? Llevo todo el día pensando en este momento. ¿Se despiertan y nos oyen? ¿Tiene cauría de viejos? Pero si esos no se despiertan ni a cañonazos. ¿No estás oyendo los gritos y los golpes y ellos siguen roncando? ¡Ah! Coño. ¿Pero por qué me pega, chica? Perdona, perdona. Ha sido por el susto. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero no has oído eso? ¿El qué? No sé, un ruido muy raro. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Serán imaginaciones mías. Duérmete, cariño, que tú mañana madrugas. Fernando, no me cabres. ¿Por qué no vas a ver qué pasa? Porque soy muy blandito. Y a lo mejor me derrito en el pasillo. Esos son unos atracadores y le están matando. Joder, pues le llevan matando media hora. Anda, levántate y va a ver lo que pasa. No, 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 hombre. No tan joven y tan fuerte porque le doy un masaje. Que no se mueva nadie. Al que le toque un pelo a mi Beni, le arranco la cabeza. Este estaría aquí haciéndose el tarzán con alguna tía.